Música 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 ¿Qué pasó? Parcateado ¿Zapateados? Ok, vamos a arreglar los ricos famosos que dice más o menos así Ahí para mi compadre Martensito que le encanta esto que dice así ¡Zapateado! Zapateado ¡Zapateado! ¡Zapateado! ¡Basamoillaice! ¡Zapateado! ¡Zapateado! ¡Zapatead! ¡Zapateado! ¡Zapate给我! ¡Van a anal FX! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!